¿Y quién les habla? El 8456 WM, Valdemaro Martínez, nos unimos para presentar al número uno de Venezuela, DJ Alexi, el mandamás. Siempre estás como si nada, me confunde tu mirada, así vienes y todo va quedando así. Cuando estás con tus amigos, haces cosas que me agradan, haces todo por llamar mi atención. Pasión, acaricias tu cabello, me ves por el espejo y haces todo por llamar mi atención. Ve una pareja a mi lado, besos y abrazos apretados y yo esperando que me quieras tener. Uno de nosotros va a rendirse, uno va a tener que decidirse, mientras tu mirada me busca otra vez. No me puedo contener, ni un rosa y yo queriendo llenarme de placer. Ni un rosa y yo soñando con lo que pueda ser. Ni un rosa y yo buscando en mi boca tu sabor. Ni un rosa y yo buscando en mi corazón. Ni un rosa y tú queriendo hacerme el amor. Cuando estás con tus amigos, haces cosas que me agradan, haces todo por llamar mi atención. Pasión, pasión. De una pareja a mi lado, besos y abrazos apretados y yo esperando que me quieras tener. Y uno de nosotros va a rendirse, uno va a tener que decidirse, mientras tu mirada me busca otra vez. Grabé tu rostro en mi memoria y el mar se convirtió en arena y sal, pero sé que es muy difícil nuestra historia. Después que me enteré de otro amor, dejé que tus besos me atraparan, pero mira, no sabía de alguien más. Desde entonces se nublaron ya mis días, pues no puedo interponerme entre los dos. Ahora, ya es muy tarde, solo espero que tú puedas entender que he cerrado este capítulo en mi vida. Olvídame que yo te olvidaré. Ahora que conozco tu pasado, tu presente y algo más. No te vuelvas a cruzar por mi camino, no te atrevas a buscarme nunca más. Dejé que tus brazos me envolvieran y la luna se alegraba de este amor. Pero al ver que somos tres en esta historia, te suplico que te alejes por favor. Ahora, ya es muy tarde, solo espero que tú puedas entender que he cerrado este capítulo en mi vida. Olvídame que yo te olvidaré. Olvídame que yo te olvidaré. Ahora que conozco tu pasado, tu presente y algo más. No te vuelvas, no te vuelvas a cruzar por mi camino, no te atrevas a buscarme nunca más. Cuando digo que no quiero amarte más es porque te amo. Cuando digo que no quiero más de ti es porque te quiero. Más tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando toda entusiasmada. Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí si te perdiera un día. Veo mi paz que se desprende por doquier que después te entrego. Necesito hablar las cosas que yo sé y después me niego. Y la verdad es que estoy loca ya por ti, que tengo miedo de perderte alguna vez. Necesito aceptar que Dios amas para separarte de mi vida. Es una locura de decir que no te quiero. Evitar las apariencias ocultando evidencias. Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón. Yo sé que te amo y hago más mentiras si me muero de deseos. Yo te quiero más que todo. Necesito de tus besos, me hace falta mis días. Más sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti. No quiero que conozcas más de mí. Son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Es una locura de decir que no te quiero. Evitar las apariencias ocultando evidencias. Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón. Yo sé que te amo y hago más mentiras si me muero de deseos. Yo te quiero más que todo. Necesito de tus besos, me hace falta mis días. Más sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti. Yo quiero que conozcas más de mí. Son mis temores los que me alejan. Son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores los que me alejan. Encuentro de nuevo, me inquieto y no puedo fingir que da lo mismo tu presencia frente a mí, frente a mí. Miradas casuales, que aumentan latidos, y el tiempo se hace corto si te tengo junto a mí, junto a mí. Más no sé, cómo explicarte de mi amor, cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón. Ay amor, no sé qué tiene tu mirar, que día a día de conquista más y más. Ay amor, cuánto daría por romper, ese misterio que me atrapa sin querer. Ay amor. Los días se alargan, cuando no te miro, y busco entre mil cosas una que me hable de ti. Más no sé, cómo explicarte de mi amor, cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón. Ay amor, no sé qué tiene tu mirar, que día a día me conquista más y más. Ay amor, cuánto daría por romper, ese misterio que me atrapa sin querer. Ay amor, no sé qué tiene tu mirar, que día a día de conquista más y más. Ay amor, cuánto daría por romper, ese misterio que me atrapa sin querer. Ay amor, no sé qué tiene tu mirar, porque no te muestras más y más. Ay amor, no sé qué tiene tu mirar, qué tiene tu mirar. Ay amor, no sé qué tiene tu mirar, que día a día es igual. No hay nada que decir, ante la gente es así. Amigos, simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Eres curioso, entonces déjate atrapar por las mezclas de DJ, Alexi, llegando a tu corazón duro Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos, simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad nos dejan nuestro amor Soledad De un tiempo va saliendo De repente estoy sintiendo Que contigo estoy muy mal Que contigo estoy muy mal Soledad Algo nuevo está faltando Algo nuevo está faltando El temor está llegando Abrazando Abrazando En mí En mí En mí En mí En mí Más soledad Que nada Porque llega sin llamarla Cuando no la quiero aquí Yo preciso ser amada Necesito ser feliz Soledad Él me dice que me ama Se amarró Amigo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por dentro él se murió ¡Suscríbete al canal! 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 Sé que no debo soñar, ni siquiera esperar Tú no sentirás un amor como el mío Que es torrente al vacío, con ganas de volar Sé que no tengo valor, de alejarme de ti Pues con solo mirarte, se comporta mi alma Se ilumina mi vida, y no pido más Sé que es mejor que no insista, y alejar mis locuras Para siempre de mí Sé que no tengo salida, que mi amor te lastima No eres para mí Sé, tanto lo sé, pero qué puedo hacer Si te llevo contigo Sé que no tengo salida, que mi amor te lastima No eres para mí Sé, tanto lo sé, pero qué puedo hacer Luna, tú que lo ves Dile, cuánto lo extraño Esta noche sé que él está Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes Tú que sabes Que si no le das Aconsejale por favor Mata tu despecho con nosotros Mata tu despecho con nosotros Luna, tú que lo ves Luna, tú que lo ves Luna, tú que lo ves Luna, y dile que Vuelva Vuelva Porque ya hice mucho Tú que sabes ¿Dónde estás ¿Dónde estás Acariciado con mi amor? Dile que eres ¿Dónde estás Acariciado con mi amor? No es bueno Y dime Como quisiera Tener un espacio En mi mente Y no estés tú, dejarte un momento por fuera de mis pensamientos Y siempre tú, y es que no puedo seguir así Cambiaste el esquema de mi existir Entraste con todo en mi vida y me perdí Cómo olvidar esas noches y esa ciudad Cómo olvidar tu perfume y tu mirada Llevo mil noches de insomnio, solo pensar y pensar Y es que contigo el amor es ilusional Dime qué hiciste conmigo, ya no te puedo olvidar Cómo resuelvo el dilema si tú no estás Cómo controlo mis penas, vuelve no puedo más Cómo quisiera mirarme por dentro un segundo Y no estés tú, borrar mi memoria, negarte la entrada a mi mente Y siempre tú, y es que te di lo mejor de mí Amarte por siempre era mi ilusión Y ahora me muero de a poco por este amor Cómo olvidar esas noches y esa ciudad Cómo olvidar tu perfume y tu mirada Llevo mil noches de insomnio, solo pensar y pensar Y es que contigo el amor es irracional Dime qué hiciste conmigo, ya no te puedo olvidar Cómo resuelvo el dilema si tú no estás No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busca una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes, ni después Tú no sientes nada Es triste saber Tanto duro Miren, comparen, comparen Este es el insuperable DJ Pónganlo donde lo pongan Siempre dará de qué hablar El DJ más joven de Maracaibo DJ Alexis Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busca una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes, ni después Tú no sientes nada Es triste saber Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busca una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes, ni después Tú no sientes nada Amiga, tengo el corazón querido El hombre que yo quiero Se me va Lo estoy perdiendo Estoy sufriendo Llorando de impotencia No puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si él es el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que vale todo si se lucha por amor Todo puedo hacer Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Tu consejo No me aleja del dolor Son cosas del amor Amiga, yo no sé ¿Qué está pasando? Será que habrá encontrado Otra mujer Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amiga Amiga No será que has descuidado La forma de buscarlo En el amor Quizás la casa La rutina Se ha convertido en tu enemiga Y está cobrando un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Intenta un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Lo que has vivido Tu consejo No me aleja Del dolor Son cosas Que Me lancé a la mano Sin imaginar Tormentas Como iba a pensar Si en la barca Estaba mi esperanza Y aunque fue muy fuerte La marea No perdí jamás Mis fuerzas Les di lo mejor de mí Y el tiempo me ha dejado La experiencia Amé Amé Cuanto Pude Amar Gocé De todo En abundancia La vida Yo disfruté Y nunca Me he negado Nada Soy alguien Que aprendió A vivir De tal manera Y sin misterio Preciso De un instante Para amar Y olvido Lo que tengo Que olvidar Fue mejor así Nunca me reprocho Nada Tengo un corazón Con rostro De ilusiones Que me embriaga Sueños Que iluminan Mis sentidos Fuerzas Para construir Castillos Soy Como quise ser Y nadie Me controla El alma El alma Amé Cuanto Pude Amar Coser Todo En abundancia La vida Yo disfruté Y nunca Me he negado Nada Soy alguien Que aprendió A vivir De tal manera Y sin misterio Y sin misterio Preciso De un instante Para amar Y olvido Lo que tengo Que olvidar Amé Amé Cuanto Pude Amar Coser Todo En abundancia La vida Yo disfruté Y nunca Me he negado Nada Soy alguien Que aprendió A vivir De tal manera Y sin misterio Preciso De un instante Para amar Y olvido Lo que tengo Que olvidar ¿Quién como tú? Que día a día Puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos Se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde Esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura Las horas no pasan No sé Mirando como le hablas De amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día Puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos Se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día Puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos Se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde Esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura Jura sus fiebres ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Solo para los que les gusta Escuchar lo mejor Simplemente Fascinante DJ Alexi Sé que te gustó Pero también le quieres A ella Sé que no puedes Jugarle una traición Porque si se entera Muere de dolor Sé que te gustó Y no puedes gritarlo Por ella Sé que me deseas Tanto como yo Que si no le dieras Yo fuera tu razón Háblame de amor Dame una esperanza Nunca lo sabrá Solo tú y yo Háblame de amor No quiero olvidar Que mi vida tiene una ilusión Dime lo que sientes Lo que yo presiento Quiero hacer un pacto de amor Yo sabré esperar por ti No te apartes mucho de mí Tú también me gustas Y tengo que ocultarlo Por ella Yo sabré callarme Este gran amor No quiero dañarle Este corazón Pero háblame de amor Dame una esperanza Nunca lo sabrá Solo tú y yo Háblame de amor No quiero olvidar Que mi vida tiene una ilusión Dime lo que sientes Lo que yo presiento Quiero hacer un pacto de amor Yo sabré Yo sabré esperar por ti No te apartes mucho de mí Háblame de amor Dame una esperanza Nunca lo sabrá Solo tú y yo Háblame de amor No quiero olvidar Que mi vida tiene una ilusión Dime lo que sientes Lo que yo presiento Quiero hacer un pacto de amor Yo sabré esperar por ti No te apartes mucho de mí La mejor selección de música En ranchera Y por supuesto A manos de DJ Alexi ¿Cómo olvidar La sensación De estar tan cerca de ti? ¿Cómo olvidar Que antes de ese adiós Tan solo fui de ti? ¿Cómo olvidar Que entre los dos Nacía un gran amor? ¿Cómo olvidar El tiempo aquel Que ya jamás volverá? Ahora tú Ya en brazos de otro amor Sé que me pensarás Porque yo sé Que lo que yo te di Allá no lo tendrás Y estoy segura Que tú Jamás olvidarás Nuestros momentos Y en un final de los dos Como un reflejo Seré Tu pensamiento No quiero ya ni pensar ¿Por qué dijimos adiós Amando tanto? Ahora quedo de ti Por siempre lejos de ti Como un recuerdo ¿Cómo olvidar Ese sabor Que llevo Dentro de mí ¿Cómo olvidar Que entre mis manos Tomé Tus desahogos De amor? Ahora tú Ya en brazos De otro amor Sé que me pensarás Porque yo sé Que lo que yo te di Allá no lo tendrás Estoy segura Estoy segura Que tú Jamás olvidarás Nuestros momentos Sabes Pasa el tiempo Y no te veo Cada vez Estás más lejos Y yo gusto Y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes Yo pensé Que era más fácil Olvidar Tu forma frágil De siempre De siempre dar Sin recibir Solo tú Eres tú Quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo Y aún recuerdo Esa rutina De gozar Cada mañana En los momentos Más difíciles Fuiste tú Ese diván En nuestro amor Ya no hay secretos Sabe Sabe todo De los dos Y deja fuera Nuestros miedos Vuelve Quiero estar Contigo Ven Ven Y calma Esta ansiedad Vuelve Y sálvame Que muero En esta soledad Que roba El valor A mi vivir Eres tú Quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo Esa rutina De gozar Cada mañana En los momentos Más difíciles Fuiste tú Ese diván En nuestro amor Ya no hay secretos Sabe todo De los dos Y deja fuera Nuestros miedos Vuelve Quiero estar Contigo Ven Y calma Esta ansiedad No entiendo Porque sin quitarnos Nada Estamos como enemigos No entiendo Porque si el amor Se acaba No lo presentimos Nos miente el corazón Nos miente el corazón Quizás O es solo la costumbre Que nos utiliza Ya Pregunto Que razón Habrá Para que nuestro amor Se hunde En esta adversidad Peleamos Peleamos Sin tener Razón Gritamos Sin necesidad El caso Es que nos Ofendemos Cada día Más Debemos Entendernos Ya O hacer Una tregua Y quizás Entonces Si el amor Es cierto Volverá Empezar Entonces Si el amor Es cierto Volverá Empezar No entiendo Porque si amamos Sin medida Todo se va perdiendo No No entiendo Porque si en algo Se ha fallado No lo Remediamos Nos miente el corazón Quizás O es solo la costumbre Que nos utiliza Ya Pregunto Que razón Habrá Para que nuestro amor Se hunde En esta adversidad Peleamos Sin tener Razón Gritamos Sin necesidad El caso Es que nos Ofendemos Cada día Más Fue como hechizo Lo que pasó Un amor Un amor Veló Mi corazón No pude Ponerle Condición Pero si acaso No soy Igual No piense El mal Fue como magia Su suavidad Y logro borrar Mi soledad Ya no me pude Resistir Pero en verdad Que me cautivo Su forma Su forma De ser Si fue hechizo No fue hechizo Eso que me importa Ya Pues mis ojos Son sus ojos Y mi ser Solo su ser Si fue hechizo No fue hechizo Ya no me preocupo Más Soy feliz Entre tus brazos Esa es una realidad Fue como magia Su suavidad Me logro borrar Mi soledad Ya no me pude Resistir Pero en verdad Que me cautivo Su forma De ser Si fue hechizo No fue hechizo Eso que me importa Ya Pues mis ojos Son sus ojos Y mi ser Solo su ser Si fue hechizo No fue hechizo Ya no me preocupo Más Soy feliz Entre tus brazos Esa es una realidad DJ Alexi Recuerdo La tarde Que te conocí El sol Brillaba Más que antes Entramos Por la puerta Grande Con el mismo Amor Nos dimos Beso a beso Esta gran pasión Tus manos Me decían todo Mi entrega No tenía tono Éramos Es tuyo Se apagó la luz Sin saber Si quiero Nos faltó el valor Para salvar La idea Que no sucedió Que no sucedió No alcanzó a entender Pero algo falló Esa es la verdad Nunca imaginé Que este amor Fuera terminar Fuimos Fuimos Viento Y mar Fuego Y libertad Algo que se da Una sola vez Cuando se ha querido Con el mismo Corazón Cuando se ha querido Con un mismo Corazón Recuerdo Los momentos De felicidad Hablábamos De todo un poco El tiempo Se volvía loco Amarnos Era ideal Se apagó la luz Sin saber Si quiero Nos faltó el valor Para salvar La idea Que no sucedió No alcanzó a entender Pero algo falló Esa es la verdad Nunca imaginé Que este amor Fuera terminar Tu amor Me ha robado la calma Se ha metido despacio Y sin miedo Muy dentro De mi ser Tu amor Se ha aferrado A mi alma Me ha quitado Hasta el sueño Y aunque ha sido Muy bello Te tendré que dejar Después Después de beberme Tu aliento Que difícil Se me hace Tener que dejarte Y no poder Me duele Muy adentro Del pecho La tristeza Me abraza Y de veras Me mata No volverte a ver Y a pesar de todo Te amo Y a pesar de todo Me amas Y aunque yo esté lejos Cuidaré de cerca Cuidaré de cerca Tus pasos Y a pesar de todo Te amo Y a pesar de todo Me amas Lucharé a distancia Para que lo nuestro No fueras No fueras No queremos amarnos Si los dos Nos deseamos Y tener que dejarnos Nos destroza Los dos Yo sé Que tú sufres Lo mismo Que te duele Dejarme No verme Y callarte Este gran amor Dejarnos No queremos dejarnos Pero ellos no entienden Porque amores como este No se dan a montón Y a pesar de todo Te amo Y a pesar de todo Me amas Y aunque yo esté lejos Cuidaré de cerca Tus pasos Te fuiste sin siquiera Despedirte Pensaste Ya después me buscarás Pues mira Te fallaron tus deseos Y al final de cuentas Fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo A tus amigos Y bajas la mirada Por temor Les mientes Al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste Llorar por este amor Nadie sabe Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo Que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira Ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba Y yo me preguntaba ¿Qué pasó? El tiempo Se te fue pasando Y ahora tú me dices Que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdones todo Y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo Que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira Ya aprendiste la lección Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz Y ser feliz Conmigo Pero tú No piensas Que mi amor Por siempre te olvidó Y exiges Mi cariño De veras Lo siento No podré Volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero Que entiendas Que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo Te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo Te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor De ti Ya nada queda No niego Fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero Que entiendas Que entiendas Que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo Te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo Te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú Quisiste estar Allá Amigas y amigos Un millón de gracias Por habernos acompañado Será hasta una próxima oportunidad Cuídense Que Dios los bendiga Y díganle No a las drogas No a las drogas